Lorenzo Alberto Toto, partista de 2007. Nació en el Nacional de Tarija, Bolivia, en 1927. Ingresó a la Argentina en 1925 y en 1967 obtuvo la nacionalización. Egresó en 1966 y le dejó la policía de artes plásticas. Continuó sus estudios terciarios en el profesorado Raúl de Panamino Ortiz del que egresó como profesor de dibujo y pintura. Desarrolló su actividad docente en diferentes entidades. Entre ellas, Escuela Nº10, Escuela Nº40 el 9 de julio, Escuela Provincial Nº1, Escuela Provincial de Artes Nº3 y tantos otros. Lorenzo Codo, generoso artista y maestro, se pierden los caminos para penetrar en la eterna primavera que la paz es un floro. Bienvenido a plazos al comisor Lorenzo Loro. Muchas gracias por su obra magnífica. Es por ello que en reuniones institucionales llevadas a cabo el 13 de mayo anterior, se decidió nombrar al Salón Múltiple con el nombre de Lorenzo Toro. Este es el Salón Múltiple, de uso múltiple para la docencia, para la voluntad, para la escuela, que a partir de hoy lleva un puesto su nombre. Así que bueno, nuestro homenaje para usted. Y gracias por todo lo que da a la cultura en esta localidad y a los alumnos. Así que me doy cuenta, en la altura de la vida, de decirme, me doy cuenta de lo que hice, porque parece que no hice nada. Parece que todo fue un vivir, un transitar como los pájaros, como las plantas. Y después, en el último tiempo, me visitan, me hablan, vienen periodistas. Y yo digo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué hice tanto yo para que me...? Porque realmente lo que hice, lo hice con mucho cariño, con mucho placer y listo. Otra vez y listo. Y no me doy cuenta que pasó el tiempo. Increíble, que no me lo imaginaba. Y no me lo imaginaba. ¡Gracias!